En rueda de prensa, Morena anunció que las candidaturas de la coalición Juntos Haremos Historia se mantienen más firmes que nunca, con determinación y unidad. El equipo se compromete a alcanzar la victoria en las elecciones del 2 de junio del 2024, aspirando a obtener los cinco triunfos necesarios para consolidar su posición y continuar transformando la historia del país. Durante este encuentro con los medios, Alberto Rentería, de Morena, anunció la incorporación del presidente de ese partido, Guillermo Guzmán Cota, así como la llegada del nuevo delegado especial a Baja California Sur, Mario Rafael Yergo, designado por Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de México. Hay que recordar que solamente tenemos nosotros mayoría simple, tanto en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, con lo cual, repito, de manera perversa nos ha quitado la mayoría calificada, el PRIAN, y por lo tanto no podemos nosotros realizar las 20 reformas que propuso el presidente Andrés Manuel, hace aproximadamente las mismas que ya se cayeron, justamente por no tener esa gran mayoría. Entonces, hoy ocupamos que los ciudadanos de Baja California Sur nos ayuden a concientizar ese tema con los vecinos, con la vecina, con los familiares, es decir, no solamente es la presidencia de la República, no solamente es la presidencia, las cinco presidencias municipales, los 16 distritos locales, las dos diputaciones federales y las dos senadurías, por supuesto, son fundamentales para nuestro movimiento, para que podamos nosotros seguir construyendo el segundo piso de la cuarta transformación en los próximos años. años. Concluyo mencionando que estamos felices, estamos contentos ya a plena mitad de la campaña federal, 45, 46 días aproximadamente de su inicio y a los 15 días ya de la campaña local. La coalición Juntos Haremos Historia asegura su firmeza en las candidaturas. Van por 5 de 5 en las elecciones del 2 de junio del 2024. Gracias por ver el video.